¿Qué es el aerosol? Que nos están aplicando, que nos impiden trabajar. Esto es una ruina para todo el sector comercial, hostelería. Estamos luchando por los derechos que tenemos, bueno, las restricciones que nos está imponiendo el gobierno. Realmente no podemos trabajar. Que los bares cierren a las 8 supone que tiene que despedir gente porque no puede mantener los puestos de trabajo. Si la gente se va al paro o se va al ERTE no compra, si no compra no consume, si no consume no se arregla la casa, si no se arregla la casa no llama al electricista. Esto es un problema de todos y creo que como problema de todos, todos tenemos que estar aquí. Aquí hay espacio suficiente para poder trabajar, por lo menos para que los negocios sean rentables. Abrir una puerta vale muchísimo dinero. Yo al 50% tengo que cerrar. Todos los días, la idea es todos los días a las 8 de la tarde, se nos han unido la asociación de comerciantes del centro abierto de Alcañiz. Y bueno, esperamos que se vayan sumando todo el sector de la pequeña empresa de Alcañiz. Yo creo que nos afecta a todos y que todos deberíamos de estar aquí. Gracias.